Sexto Festival de la Vendimia e Irrigación Majes 2017. Ven y disfruta del evento más importante del año. Comparten familia de la más antigua tradición de la cosecha y pizza de la uva. Viernes 7 de abril, Centro Ferial del Pedregal. Música, danza, comida típica, caballos de paso, degustación y venta de vinos y piscos. Además, elección y coronación Reina de la Vendimia. Viernes 7 de abril, Centro Ferial del Pedregal. Desde las 10 de la mañana, Organiza, Municipalidad Distrital de Majes y Autodema. ¡Te esperamos!